Instruí para la Zafra 2020 disminuir un 50% la producción de azúcar para reorientar en esta emergencia a la producción de alcohol, triplicando su volumen de llegar a los 750.000 litros, teniendo en cuenta el actual contexto, siendo el alcohol un elemento esencial y a veces hasta con desabastecimiento para nuestra provincia. Nosotros lo producimos con manos misioneras, con industria misionera. Nuestros trabajadores tendrán todo el apoyo en materia de seguridad e inversión. Debemos seguir construyendo la provincia, más todavía en este difícil marco en el que las condiciones nos quieren llevar a bajar los brazos.